Señor presidente constitucional de la República, doctor Bernardo Arevalo, señora vicepresidenta doctora Karin Herrera, ministros, ministras, secretarios, secretarios, estimados amigos de la prensa, invitados especiales que nos acompañan, sean todos ustedes bienvenidos. A 30 días de asumir el poder ejecutivo, estamos acá como muestra de transparencia, apertura, y cercanía. Esta cercanía es con la población para presentar los principales hitos alcanzados desde los ministerios, secretarías y demás instituciones del organismo ejecutivo. Si llegar fue un camino complicado, ordenar tampoco ha sido fácil, pero gracias al acompañamiento ciudadano, a la auditoría social y a la capacidad administrativa, hay cambios positivos y trascendentes que hoy les vamos a mostrar. Para eso, quiero darle la palabra al señor presidente doctor Bernardo Arevalo y a la señora vicepresidenta Karin Herrera. Por favor. Muy buenos días, amigos y amigas todas. Señores ministros, ministras, secretarias, secretarios, secretarios. Es un gusto, señores de la prensa y señoras de la prensa sobre todo. Hace 30 días comenzamos a caminar juntos en este nuevo ciclo. Hace 30 días la doctora Karin Herrera y yo tomamos posesión con el compromiso firme y claro de mejorar la calidad de vida de todos los guatemaltecos y las guatemaltecas. Este compromiso requiere ser conocido por el pueblo de Guatemala porque nos une el esfuerzo y la dedicación diaria para que nuestro país salga adelante. En nuestro primer mes de gobierno han sido muchas las medidas que probablemente no fueron conocidas o han pasado desapercibidas para la mayoría de la población y es nuestro deber acercarlas para que nadie se quede atrás. Son 30 días en donde estamos con ustedes, por ustedes y para ustedes. Hemos decidido poner énfasis en diferentes materias que sabemos son sensibles para muchos guatemaltecos y guatemaltecos y guatemaltecas sin ánimo de que sea una lista que olvide otros múltiples desafíos que tenemos como país. Pero hoy estamos dando un nuevo paso como gobierno junto al pueblo de Guatemala. Un paso hacia adelante, un paso en unidad, un paso con ritmo de esperanza en ese futuro que estamos construyendo juntos. Porque Guatemala sale adelante y sale adelante combatiendo las extorsiones. En estos primeros 30 días se han realizado nueve cateos en distintas cárceles para retirar el material ilegal con el que se realizan las extorsiones desde el interior de estos centros de detención. También se inauguró el grupo especializado contra las extorsiones, que contará con 440 agentes dedicados exclusivamente a prevenir extorsiones y a capturar a extorsionistas. Hemos ya detenido 94 sospechosos de extorsiones gracias a este despliegue y se ha desmantelado y detenido a dos estructuras de extorsionistas. Con esto se han prevenido por lo menos 117 homicidios contra nuestras acciones y se está desplazando y actuando en contra de este fenómeno de las extorsiones. Hemos realizado 340 allanamientos y detenido a 399 sospechosos de distintos delitos. Y algo que pasó desapercibido, que no nos dimos cuenta, es que el día 7 de febrero tuvimos cero homicidios en todo el día. Y hacía mucho, mucho tiempo que no teníamos un día sin homicidios dentro del país. Esto lo venimos logrando juntos y hemos notado y las estadísticas indican que la tendencia de homicidios en Guatemala se está reduciendo significativamente. Comenzamos la mejora de cuatro mil escuelas y esperamos finalizar el 2024 con seis mil centros escolares más, sumando 10 mil establecimientos educativos remozados y reparados durante el 2024. Esperamos que esto incentive a tres punto uno millones de niños y niñas a ingresar a las escuelas en 2024. En estos primeros 30 días cancelamos el cuestionado fondo de seguro escolar, cuyo costo es de trescientos millones de quetzales al año. Este mismo servicio lo dará el Ministerio de Salud, pero mejorado. Con dichos fondos vamos a fortalecer los programas de apoyo, por ejemplo, haremos una segunda entrega de útiles escolares a medio año, beneficiando a los niños y a las niñas adolescentes y jóvenes. Y recordemos que el país que no invierte en la educación no progresa. Y Guatemala sale adelante también combatiendo la corrupción. Hemos retirado a ochocientos setenta y ocho personas en la administración del Estado, cuyas plazas eran plazas fantasmas, plazas que no se justificaban, o la mayoría inclusive por posibles indicios de corrupción en sus actuaciones. Ochocientos setenta y ocho personas hasta el día de hoy. En este mes, por ejemplo, hemos también comenzado la recuperación de nuestro aeropuerto tras la destitución de Francis Argueta. Hemos organizado un equipo entre varios ministerios para que trabajen y rescaten el aeropuerto y la dirección general de aeronáutica civil que estaba en un estado de dilapidación y de abandono producto de la desatención y la incompetencia corrupta de las autoridades anteriores. Derogamos también el acuerdo de seguridad y vehículos para exfuncionarios que se habían recetado durante cinco años con recursos que se distraían de las funciones de seguridad los funcionarios del gobierno anterior. Y hemos dado instrucciones muy claras a todas las dependencias del Estado de que los vehículos oficiales, los vehículos que se asignan para función no se pueden usar los fines de semana, salvo en aquellos casos en donde efectivamente haya una misión autorizada por la autoridad correspondiente. Y no podríamos terminar este mes sin incorporar a una pieza central a el gabinete, a el equipo de gobierno, una pieza central de la lucha contra la corrupción. He tomado juramento el día de ayer a un gran profesional, a el nuevo comisionado contra la corrupción, Santiago Palomo, que junto a una comisión de colaboradores estatales y también independientes de la sociedad civil, se encargará de dirigir la lucha contra la corrupción desarrollando políticas institucionales que prevengan las prácticas corruptas y que, cuando sea necesario, denuncie a los funcionarios infractores, cualquiera que sea su nivel. Porque Guatemala sale adelante gobernando con el pueblo y en este primer mes de gobierno firmamos un acuerdo con organizaciones campesinas, un acuerdo que sienta las bases para abordar la situación agraria que por años se ha abandonado en el país y que ha sido la causa y la fuente de una conflictividad que es necesario atender y prevenir para garantizar la paz y la armonía de nuestra sociedad. Y en este acuerdo hemos establecido compromisos para dar apoyo y asistencia a las poblaciones campesinas del país en su esfuerzo por poder desarrollar sus actividades agrícolas, agrarias de la mejor manera. También hemos reformado el reglamento de gobernadores procurando más participación, más transparencia y más apertura en un proceso que antes era opaco y estaba caracterizado por ser un proceso en donde la ciudadanía no podía realmente ejercer auditoría social. Hoy estamos registrando que hay más de mil quinientos candidatos a gobernadores que se han inscrito para competir porque se ha entendido que se está invitando a la población a sumarse a este esfuerzo. Mil quinientos candidatos que en cada departamento van a ser calificados y ponderados por los representantes de las distintas organizaciones de la sociedad en el Consejo de Desarrollo Departamental y que una vez que hayan considerado las propuestas de la ciudadanía, las observaciones, las sugerencias que vengan de la ciudadanía hacia ese consejo departamental para que estas personas los tomen en consideración, finalmente elijan una terna, una terna de la cual el presidente de la república de acuerdo a la ley, escogerá a un gobernador. Hemos también actuado en prevención del surgimiento de la violencia y hemos diseñado una estrategia de paz que se ha convertido, que se ha comenzado a implementar para resolver ese conflicto que existe entre las comunidades de Santa Catarina, Ixtahuacán y de Nahualá. No estamos esperando a que venga la primera víctima de un conflicto que tiene siglos de estarse desarrollando, estamos actuando para en conjunto con las distintas instituciones del Estado, ejercer una presencia que no sea únicamente de seguridad, que no sea una presencia que resuelva solamente el diferendo histórico que existe, sino que además y principalmente sea una respuesta de desarrollo para las poblaciones de esos municipios, porque queremos garantizar que la paz que se logre sea sostenible. Y finalmente, hemos juramentado a la primera mujer como comandante del Ejército de Guatemala. Ese es un hecho histórico que abre la puerta a que las mujeres que han decidido optar por la carrera militar puedan hacerlo con la confianza y la seguridad de que sus méritos pueden ser reconocidos para llegar hasta los máximos grados de responsabilidad y de jerarquía que se entregan dentro de la carrera militar. Se ha nombrado además en este marco a tres damas coroneles como jefes de importantes servicios militares como parte de este avance, reconociendo la equidad de la mujer dentro del Ejército. Nuestro compromiso es estar más cerca de todos y todas, derrumbando las barreras que han tenido a los políticos tradicionales alejados del pueblo. En este primer mes hemos abierto el Palacio al Pueblo, tenemos registradas más de tres mil visitas en 2024 versus las mil 172 visitas que se realizaron en 2023, porque queremos abrir esta casa al pueblo, esta casa del gobierno a todas las personas que hoy ven con esperanza este nuevo ciclo que iniciamos. No podemos dejar de lado nuestro compromiso con el ejercicio libre del periodismo y la libertad de expresión en Guatemala. Por ello, hemos realizado doce conferencias de prensa y siete las han realizado los ministros. No nos hemos negado a ninguna pregunta y a ninguna entrevista. Inauguramos la sala de prensa con el nombre de Ronaldo Robles y les abrimos las puertas de este palacio a la prensa, que seguirá desempeñando un rol importante en informar y en acercarnos más con el pueblo de Guatemala. Tuvimos la primera visita del relator por la libertad de expresión, el señor Pedro Baca. Es la primera visita en ocho años. Finalmente, estos primeros 30 días han sido el primer paso. Y durante este primer paso ustedes han escuchado de 20 iniciativas que hemos querido compartir con ustedes para que sigamos sacando juntos el país adelante, combatiendo la corrupción con el pueblo, mejorando la salud, la educación, trayendo más inversión al país y, en definitiva, recuperando la confianza entre todos y todas. Gracias. Que Guatemala siga dando nuevos pasos. Muchas gracias. Nada de lo presentado el día de hoy sería posible sin el acompañamiento ciudadano, por el cual agradecemos al pueblo de Guatemala por su permanente fiscalización en defensa de la democracia, un rol en el que la prensa es vital para construir un mejor país. Gracias. Gracias. Los mandatarios abandonan este momento.